En vivo Corillo, en vivo Haters de show, cabrones Con una super video reacción Estaba loco por hacer esto, cabrón Estaba en vivo Te dejamos las redes sociales en la descripción Para que nos sigas y estés pendiente De todo lo que está pasando A nuestro querido amigo Mikey Vastage Vamos a hacerle una video reacción Lo más Respetuosa posible ¿A qué hora que veníamos hoy? ¿Tu artista favorito? Ah, espérate, sí Déjame contar mi parte de la versión Mi amigo Casi siempre me llama producción y me dice Mira, y hablamos con Mendes Y bla, bla, bla Hoy me llamo Mendes directamente Ay, mami, tú no sabes que me vamos a joder A Mikey Vastage, bien cabrón Ay, bendito Si es que la gente le pasa por al lado a las matitas Y dice, ay, déjame jancarle una hoja Pero este no Este es como grama Está en la parte de abajo, todo el mundo lo pisa Vamos allá Vamos allá, ¿qué te puedo decir? Esa es la parte Por eso se nos está pagando aquí en Haters The Show La nueva sesión del Club de los Desvelados Que ha sido muy, muy merecido El receso que hemos tenido en entrevista Durante esta semana y media, dos semanas Sí, les prometemos Que les prometemos mucho contenido de Jirelde Show Viene, viene La universidad viene Trepa, trepa, trepa Viene, va, va Va a matar la liga como siempre Pero era un momento de tomarse ese break Porque también tenemos que darle respeto a ciertos artistas Que nos pidieron Pues esperar hasta ciertos momentos Para poder tenerlos con nosotros Y estamos bien contentos de lo que va a pasar Viste como estoy ahora, mi dialeta está bien El léxico El léxico está increíble Eso sí En el weekend me dieron ¿Te acuerdas la solita que trae un poquito de hojo? Esa me la dieron Esa me la dieron en el weekend Y la cosa estuvo bien Ayer me tiré un peito Y la cosa no era un peito Pero hubo mucha caca en vuelta Hubo mucha caca Mucho, mucho, mucho Mucho Mike iba a stage Perdí 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 el casoncillo Con el autógrafo de Mikey Con el autógrafo de Mikey ¿Qué mamá, bicho? Que el autógrafo Te tiré un pelo en lo que decía era Anda pa'l carajo Están diciendo Momola Estás hecho un artista urbano En los comentarios Casi, casi Casi, casi Un artista urbano Estoy bien respetuosa ¿Verdad? La persona que vamos a De la persona que vamos a hablar hoy Es bien respetuosa también Muy respetuosa Totalmente tan y tan respetuosa Que me da vergüenza Mira, mano Esto es una atrocidad Lo que este tipo hace ¿Quién? Porque se aprovecha De que tiene Una plataforma En las redes sociales Y cabrón En su puta vida Había cantado Y viene y tira esto Que yo no sé Cómo carajo Presentarlo Que yo sé Cómo presentarlo Es la presentación Vamos Caballero Lo que estamos a punto de ver Como dice nuestro amigo Y corresponsal Emanuel Gijo No es buena idea Mezclar La Valium Con el Imodium Y eso es lo que vamos a ver aquí Este caballero Mezcló Mezcló la Valium Con el Imodium Y nos ha dado Como Algún tipo de Y se tuvo que haber comido Alguna pasta O algo también Sí, sí Es como un estreñimiento De depresión Que provoca Una diarrea instantánea Salió Mikey ¡Salió Mikey! A mis amigos Les voy a soltar Que cada vez Que vayan al baño Y se sientan un poco Enhoridos estomacalmente Así mismo Así mismo Pongan esta canción Que van a ver a continuación Ustedes ponen esta canción No, que dicen Que tú te sientas a cagar Y te pones a coger el agua Si no puedes pujar Y puedes cagar Mirando el agua Pues tú Escuchas este tema Y ten por seguro Que vas a cagar Ten por seguro Ten por seguro Ten por seguro Que te va a cagar encima Mira Porque es que Oye Te voy a pilar Pero tú no te vas a hablar Perdona Que hagas un disparate En la entrevista Y que cometas disparate Casi el 99.9% De las mierdas Que hace Sí Te la dejamos pasar Pero cabrón Que vengas Y hagas incursiones En la música Y hagas un disparate Más cabrón Que la porquería Que hace Que yo me prometí A mí mismo Que Y te lo dije a ti Y se lo he dicho a producción Que no voy a ver Ningún video Hasta el momento De reacción Y lo he cumplido Estoy siendo fiel a eso Yo creo que llegó El momento De empezar a ver esto ¿Dónde está? ¿Cómo se llama la canción? Durísimo Está tan caca El tema Que tuvo que hacer Un remix Mira esto Él metió Joel no Porque Joel escucha Un reggaetón Y rápido la montan Cualquier reggaetón Pero Tiempo, tiempo O sea que Joel El de Joel y Andy Salió en el remix De esta canción Sí Espérate Porque yo sigo a Joel Y yo No hace tanto Vi algo Que me estuvo Algo extraño Porque yo le tengo Mucho respeto A Joel y Andy Esos chamacos Conmigo han sido a fuego Han sido a fuego No te puedo decir Que No hijo de puta Hay puercos conmigo No han sido Han sido a fuego Y yo Vi un comentario De Joel Que yo lo encontré Un tanto Serio Que era algo Que se sentía triste De lo que el negocio Se había convertido O algo así Porque había veces Hasta que colaborar Con gente Que no son de su agrado O tal vez no tienen Nismo de punto de vista Artístico Y tienen Se ven forzados A colaborar Con estos artistas Porque si tienen Números en la web En las redes sociales Si tienen seguidores Si tienen otras cosas Por lo tanto No hay respeto Por su arte Pero si hay respeto Por Digo Yo no estoy diciendo Que estaba hablando De Mikey Porque tampoco Mikey es un mojón Pero Pero tampoco Pretendo meter a Joel En problemas aquí Ok Estamos realistas Estamos realistas Simplemente Que me Me es chocante Me choca bastante Que Joel haya Hecho este comentario Sabe Uno más uno es dos Cabrón Yo no soy morón Yo no soy morón Pero Con quien más Joel habrá hecho Alguna colaboración Que literalmente No se sienta Agradado por ello Entiende Vamos a escuchar la canción Y después te voy a Hacer un comentario Vamos a comenzar Con la video reacción De Durísimo De Mikey Bastage Que dice que ahora Canta reggaeton Mira hay como 20 cd Encima Como si Mikey Bastage Tuviera una discografía Si, si, si No Eso es Esos son Los 15 años De trayectoria Que llevan La música Tan cabrón Le hubiese pedido Dos o tres Grammys Para esta guaca Y de 13 Para que los pusieran En el video También Ajancando Ya estamos Hablando Toma Toma El bingo En acción Pues una línea De Yankee Ahí La chica Me pide La chica Me grita Ah bueno Eso fue En honor A Estamos Está bien Está bien Está bien Mira Mira Todos Entiendo Yo lo he hecho Yo he citado Muchas líneas De cantantes O compositores Yo lo he hecho Yo lo he hecho Y lo hago En honor A Y si Se lo puedo decir A la gente Cuando me diga Ah te copiaste Eso de este Y yo Si Si señor Lo usé Lo dijo el primero Si 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 ¿Por qué? Porque esas son cosas Que uno Las graba Y se quedan ahí Manos Son las que a uno De verdad Cariño De verdad Esa parte Eso es algo bueno Producción Si estás viendo Ahora Por favor Traten de contactar A DJ Nelson Para ver si me firma Y no tengo que hacer Esta mierda más Espera Vamos a darle Mira la discografía De Mike Otra vez La discografía De Mike Otra vez La discografía De Mike Otra vez La discografía De Mike Por encima No miremos Más para atrás Más en fondo Por encima Nada más Vemos cuatro CDs ¿Verdad que sí? Y dice Mike Durísimo Backstage Espérate papi Eso suena como que Le gusta durísimo Por el backstage ¿Qué pasó Mike? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ese es Alca Marcarme Mira Tal vez Eso es un mensaje Oculto Que es como que Ah Acá están Todas las canciones Que no salieron Para que la gente La empiece a pedir Tú sabes eso Pero en realidad Yo no creo que sea Nada más que una sola canción Y tiene cuatro CDs Ahí Una tiene las acapella La otra tiene la pista La otra tiene La otra tiene La parte sin editar Que él suena Más mierda todavía No y lo más seguro Y lo más seguro No tenía pendrive Y guardó El file En el CD También Es el cuarto CD Es el cuarto CD De los file De los file Vamos a seguir viendo Vamos a ver a Mike Que no le baila Eso dijo Yo no estoy entendiendo Esta canción Yo no entiendo Si ya es que la gente Está rapeando Para sonar Como en la pista Pero no se entiende La palabra Lo que está diciendo En realidad No es que él está Rapeando muy rápido Yo no estoy Yo no entendí Lo que él dijo En las líneas Que mueva la falda Si porque los más seguro Están bailando bomba y plena Puede ser eso O tal vez quería decirlo Que le mueva la falda Como de apuntarle la falda En el perreo Mira ahí está la discografía De Mike Otra vez Ahora la discografía De Mike Ha salido tres veces Mira Mira El mensaje está bien Oculto cabrón Hay un montón de mujeres Y el tipo lleva a un hato Pejeando con la bomba Al lado del tipo Y pejeando con el muro Para lo mejor Es casado Y no puede pejear Con las modelos Una mujer cabrón Mira ahí sigue pejeando Con la bomba Mira mira Para un momento Para un momento Chico Tiene que ser consciente Lo que pasa es que Mikey Jamás y nunca Expondría a una mujer Como un objeto sexual No porque Él se jespeta Y se quiere Recuerda Como no se jespeta A sí mismo A lo mejor Es que está casado Y no tiene permiso Para eso No tiene permiso Para eso Porque no todo el mundo Puede ir a grabar A pejearse Tiene que actuar Cabrón Tiene que actuar ¿Cómo tú vas a hacer Un pejeo Si voy a hallarte Una mujer De esa que está Dale para atrás 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 Chiquete la fea Mira como mira Como mira Como mira Eso es un huevo De la cámara Que no puede pasar Ella está mirando Al tipo Ella iba pasando Este es el momento Este es el momento Que la escena Fue planeada Por eso Están captando Cuando la botella Sirve hacia el vaso ¿Verdad? Mira que las gafas No lo dejan ver Donde están las yales Si tú miras bien Ella está mirando Si el tipo Está haciendo Haciendo la escena Bien Esos son bloopers Bloopers Bien fáciles De cachar Los coge cualquier crítico Y dice Esa escena no va Porque mira la tipa Está fuera de escena Ella está pejeando Con uno ¿Verdad que sí? Eso es lo que parece Pero se está chequeando Al otro Eso también Ay vine Este ya Este está aquí Me cogió pejeándome A este Mira que hijo de puta Como viene de Sirve Un palo Que quiera que embocacharlo Para llevármelo La fea La fea Papi El pan abregó bien Le digo Déjame ser visto Un poquito de esto Para que la vea Bonita Estamos activados Vamos Mikey Oh shit Papi te voy a decir algo Mikey hizo una canción De jegetón completa Ahí en esas tres líneas Mencionó la pared Mencionó con peli el piso Y ya 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 hizo la canción Completa de jegetón Y lo mata Con una lavadora Ahora mismo Con una patidora Mira lo que están diciendo En los comentarios Sea la madre Y esto es una mujer Dice Sea la madre Este cabrón Me invitó para acá Y no suelta El condón inflado Tú estás entendiendo Lo que te estamos queriendo decir Vale Vale Que me traigo una ceniza caliente Cabrón Nuestro Nuestros Amigos De la familia De los desvelados Tienen más cojones O sea que Confundimos la vuelta Mike lleva toda la noche Pejeando con un condón inflado Me cago en la madre Cabrón Cacho Yo que después de la quema Trato de meterme De darme unas alas Esta mierda Esto no está bien Cabrón Esto no Esas cosas Eso Eso me mantiene aquí Me mantiene aquí Todo el tiempo Ese tipo de comentarios Esos comentarios Que el día de mañana Yo 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 Estaba pejeando Con un condón Toda la noche Con un condón Inflable Le mataron el video El cabrón Mira ¿Tú has visto el video De Mike pejeando Con un condón inflable? ¿Tú has visto ese video? Mira Que está tratando De Entonces Trato de venderla Y oye Y algo que hay que Que darle el mérito Es la manera En que vendió el tema Porque la Bulbu Nunca había rapeado Cabrón La Bulbu De verdad Para mí Literalmente Para lo que hay por ahí La Bulbu Compió Pero Compió más que él Quiero terminar esto ¿Qué es lo que está pasando Con este cabrón? ¿Va a terminar Con un condón ese Ombilical O qué va a hacer? Yo no sabría decirte Vamos a ver Qué pasa con Mikey Aquí pejeando Con el fucking El fucking condón Este diablo Mano Después de esto Yo no sé Qué carajo Va a pasar Ya no es verdad Que no No Eso está durísimo Durísimo Eso está durísimo Suéltate Suéltate Yo te estoy mirando ¿Qué te estoy mirando? Mikey backstage Alejandro Arme CJ CJ Que están besando Al final Es la fea Por supuesto Cabrón Están besando A la fea Cabrón Al final Y el tipo Que se estaba Enmojachando Si es el final Del cari No, no Que vengo a hablar De eso Vengo a hablar De eso Chequeate esto Chequeate esto Chequeate esto Para esa mierda Durísimo No está duro Ahora vamos a hablar Cabrón Hablar de verdad Mikey parecía El invitado De la fiesta Eso fue como 40 years old Bill Y la escena Ya las escenas Donde empezaron A besar a la fea El tipo Número uno Durante el party Lo embojacharon Nos dimos cuenta Porque por eso Empezaron a embojacharlo Durísimo Está el queso De la feita Y al final Y al final Final Ese primer beso Que la agajan Por la boca Se ve como que Los retaron A los dos bojachitos A la fea Y al bojacho Yo me iba a decir Que eso era un party De esos Estaban haciendo así Vengan Vengan Todos los que estaban allí Son los que arreglan Las computadoras En verbay A la patada A la patada A la patada Todos esos que estaban allí Son gente así Como Mikey Mikey no es un mal tipo Pero es que hace Un buen ridículo Hace un buen ridículo Yo sigo diciendo Que parecen esos Minguitos esos De los que tú Se cortas De barbería Cabrón Es tremenda obra Artesanal Parece un mingo El cabrón Que mingo Corillo Esta fue la Yo voy a cortar ya Porque ya no quiero Seguir ya Bendito ya Después de lo del condón Mikey lleva Todas las cabrón Bailando con un condón Beso 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 Papi se llevó la fe Ata boca Corillo Síganos en nuestras redes sociales Las vamos a dejar en la descripción Así que Síganos que nosotros Sí estamos Durísimo Recuerden Que pronto Pronto Vienen más clases De la universidad Y que El odio Está aquí En haters De show Así les va a hacer Cuando Así les va a hacer Esta semana Y el odio Está aquí En haters De show Dejen su odio Aquí No se lo lleven Para su casa No se lo lleven Para el trabajo No te lo lleven Para el cajo A poner la música De Bad Bunny A todo fuerte A querer matarte Con la velocidad No cabrón Dejen el odio Aquí con nosotros Con nosotros Así que Vienen de show Papi Díganos en nuestras redes sociales Aquí Te veo bien Cajo